¿Qué por qué traigo esta cara? Estoy esperando a que todos tomen asiento Por eso estoy así Primer día de clases Y ya me tienen renegando Que todavía falta un minuto No me interesa si falta un minuto Si faltan 5, 10, 20 Entras a mi aula Y te me tomas asiento Y te me quedas sentado Así pasen mil moscas a tu alrededor Te me sientas Y calladito Que para conversar se ha hecho el recreo No Sí, ¿verdad? Porque si no, mejor no vengas al colegio Porque si has venido a hacer disturbio Pucha Amigos No, no, querido De todo eso me lo haces en el recreo Cuando puedas comer allá tu comidita Bueno Hemos empezado muy mal Queridos alumnos Así que Voy a dar unas cuantas instrucciones Antes de comenzar la clase Ok Sí Sí Que ya me están haciendo dar Un dolor de barriga tremendo Y de panza Que no se imagina Bueno Para empezar Mi nombre es Yamilka Soy su Miss Yamilka No necesitan saber mi apellido Porque después me están buscando en el Instagram Y me van a estar dando like Y no Yo no estoy aquí para jugar Para conversar Para que me estén sobornando Y quieran que les apruebe el curso No, no, no Conmigo eso no va Yo sé que hay otros profesores Que sí se dejan Pero no Conmigo no Así que ya Advertiditos están Bueno Me comienzan a sacar Sus cuadernos Sus lapiceros Hojas de colores Colores Plumones Todos los materiales De decoración Que les pedí Para el día de hoy Que no han traído Que no tienen Ustedes son pobres ¿O qué? Yo les dije Desde un comienzo Les envié el comunicado A su correo Institutivo Institutivo Si así se dice Institucional Lo siento Que me trajeran Todos esos materiales Para el día de hoy Y no lo han traído Ya sé Ya Yo ya sé Que yo siempre Trabajo Con un grupo De pobres Con un grupo Que son incompetentes Y que no me traen Ni un material Yo sé Y para eso Yo traje Mis hojas de colores Sí Porque sé Que ustedes No traen Nada El año pasado Lo mismo Y sí Creo que Con ustedes Me tocó El año pasado ¿Verdad? Bueno Les voy a estar Repartiendo Las hojas No me digan Quiero este color Quiero este color No Yo te voy a dar El color Que a mí se me dé La regalada gana Para que puedas De decorar Tu cuaderno Porque si esa carátula Me la presentas Feísima Lo lamento Pero yo te pongo cero Desde ya Te voy a avisar Toma 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 Que cosa Que no vamos a comenzar A presentarnos Mira Yo he venido aquí A enseñarles A mí no me interesa Cómo te llamas De dónde vienes Cuántos hermanos Que si tu perro Que si tu No No me importa No me importa Por favor Hagan una fila Y comienzo a entregar Toma Toma Paciencia Por favor Paciencia No se me alboloten No me empujen Porque si no Cero 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 Aquí en el mundo Toma Toma Ah es que otro color Se me antoja regalar Este es como Una caridad Para mí Toma 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 Bueno Ya les entregué Las hojas De colores Supongo Que han traído Este Colores Decoraciones Tijera Ni siquiera Lápiz han traído Ya sé Miren Como yo Soy de caridad Como les dije No me interesa Si son hombres O mujeres Pero les voy a regalar Estos stickers Que son de la Frozen Pues para que me pongan Sus nombres Y apellidos Yo no sé Yo creo que Que este salón De puro pobre Que no tiene nada Si les voy a recortar Para darle a cada uno Sea hombre O mujer Si no has traído Y eres hombre Pues Tu cuaderno está decorado De la Frozen Para que me coloque Tu nombre Y apellido Por favor Reparte Esos dos Que le faltan Gracias A ver También Por favor Hágame Una cola A los que no han traído Este Lápiz Ni nada Yo soy caritativa Yo pago caridad En esta aula De verdad A ver Comenzamos Con los lápiz Toma Juanito Toma Toma Pásale a tu compañero Ya Y sabes que Ya toma toma Repárteme todos los lápices Ya Toma toma Ahora Los colores Los lápiz rojos Toma también Repárteme Los que me da Por tu culpa Se me está cayendo Por culpa de ustedes Tengo la mano de mantequilla Repárteme por favor Ahí todos A los pobrecitos De por ahí De la esquina Y bueno Entonces Para la carátula Quiero algo colorido Algo que sea Pues totalmente Innovador Nuevo Que yo diga Wow Este pobre ton Tiene imaginación Tiene imaginación Algo como que diga Así Entiendes Entonces Para los que no tienen goma Y no quieren compartir Pues yo solamente Tengo uju Así que les voy a dar el uju Para que ustedes Peguen y utilicen el uju Toma para acá Se lo pasan Entre todos Ok Porque yo no voy a estar Trayendo también De más Así que por favor Agarran este uju Y pues se lo comparten Ahí con todos Clarito está Toma Pásalo por allá Si Ahora pues Que yo sé que tampoco Han traído plumones Acá tengo los plumones Más carísimos de París O sea que profesora Les trae plumones Carísimos de París Acá tienen los plumones Por favor Lo comparten Y por favor Voy a contar Cuántos son Cuántos plumones son Porque ustedes son No sé pues Yo no digo nada Pero no voy a hacer Que sean medios rateritos No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Once Doce Son doce plumones Les estoy dando Doce plumones Doce Se los estoy dando Y doce Quiero de regreso Porque si no se olvidan De esta mis Ok Toma Por favor Ponlo ahí al medio Para que compartan Yo sé que Va a faltar Entonces Acá tengo más plumones Vamos a abrir Estos plumones Que tengo Así que son Esa es donación Pura para ustedes Acá tenemos Todos estos plumones Para que pues Aproveches en decorar También Pues no Toma Por acá Se me olvidaba Pues para que ya No utilicen el ujo Pues acá también Traigo silicona Silicona Ojo Yo sé que Hay alumnos medios Huequitos Que agarran la silicona Se comienzan a echar En toda la mano Y como A sacar No sé Que tela araña No sé Esta silicona Que me dure Todo el año Todo el año Tiene que durarme Esta silicona Ojo con eso No quiero que me la gasten Utilicen solo lo necesario Pues porque Como ustedes Me desperdician Todo siempre Por favor Utilicen lo necesario Que dure Hasta fin de año Todos estos meses Tiene que durar Esta silicona Ya saben Toma por ahí Y que alguien Se lo lleve en su casa Pues yo no sé Alguien lo va a tener Que reponer Porque yo No voy a hacer Se supone Que ustedes Pagan por algo Pues no Y ahora pues Para los que quieran Crayones O pues Este también Decorar Su Su tarea Azucarátula Con Plastilinas Por acá tengo Plastilinas De color Veo Acá tengo Las plastilinas Por favor Repártense Uno por uno Que no vaya a ser Que se estén por ahí Y por favor Lo que sobra Lo guardan Porque va a servir Para otras decoraciones Recuerden que somos El curso de arte Somos El curso de arte Y eso significa Que durante todo el año Vamos a estar haciendo Decoraciones Que por aquí Por allá Por acá Así que si tienen Por favor Lo sobra Porque como son Pobrecitos Y no tienen dinero Van a estar tirando Y regando todo Por ahí Toma por favor Y también Estas cracholas Estas cracholas Pues para las personitas Que no sé Se les venga Algo a la imaginación Con estos crachones Pues ustedes Me comienzan a utilizar Sabes que yo ya no sé No sé Que hago acá Trabajando con ustedes Yo creo que ya voy a renunciar Me van a devolver Todas mis cosas Me devolven Todas mis cosas Es que yo no sé Para que ustedes pagan acá O sea ustedes pagan Para que yo les traiga Hojas Silicona Cracholes Pintura Plumones Ujo Todo O sea mejor No sé Mejor yo les pago El colegio A todos Se supone que sus padres Han tenido que comprarle Todos los materiales Y lo tengo que estar poniendo yo Devolución Devolución Me voy Me largo No me importa Me largo yo de acá Devuélvame todo Me devuelven todos Sin plumones Los otros Sin plumones También para hacer los nombres ¿Sabes qué? Esperen a la siguiente profesora Porque yo renuncio ya Todos los años Es lo mismo con ustedes Sí, ya Me retiro Ya Nada más Que tal ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?